Estamos aumentando la estadística, lamentablemente. Hasta ahora, presunto feminicidio y posterior, como ha ocurrido ya en varios casos, intento de autoeliminación. Esto ocurría en una vivienda de la compañía San Jajú, de la ciudad de Atgrá. Bueno, ya vamos a pedir a la señora Pilar Almirón, oficial inspector, que está vinculada a la comisaría número 23 de esa zona, para que nos pueda dar, señora, los primeros detalles. ¿Qué es lo que tiene en registro hasta el momento de lo que ocurrió en ese lugar, señora? Buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y para todos. Sí, aquí mismo tuvimos conocimiento de este hecho. Las 15.30 aproximadas a través de la llamada, a través de la comisaría, se construyeron acá hasta el lugar donde pudieron visualizar los dos cuerpos que sigan en el suelo. Fueron trasladados los mismos hasta el hospital regional de la ciudad de Cáceres, en donde se constató el exceso de la ciudadana, mientras que el marido fue trasladado a esta emergencia de la ciudadana de Cáceres, en un estado grave. Bueno, entonces, a ver, pero llegaron, perdón, señora Pilar, llegaron, digamos, a ayudar a la víctima, lamentablemente, hasta el hospital. ¿En el hospital se comprueba su fallecimiento? No, 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 en realidad, en realidad, en el lugar mismo falleció la ciudadana. Ah, correcto. Ya fallecido, sí, así mismo. Bueno, jóvenes, 27 y 29 años, respectivamente, la víctima y el victimario. Así mismo. ¿Vivían en el lugar con hijos? ¿Cuáles son otros detalles que pudieron tener? Ellos tienen tres hijos, uno de siete, cuatro y un añito. Ellos vivían con la mamá materna en el lugar. Es decir, con la mamá de la fallecida, de Clarisa. De la fallecida, así mismo. Bueno, y esto, entonces, el hombre está, hasta ahora, internado aquí, o sea, ya lo trasladaron hasta Asunción. Así mismo, bajo autor policial. El hijo ya se suelta en el presente de la Asunción. Bueno, una pena realmente para las estadísticas, por cierto. Sí, la verdad que sí, una pena. Gracias, señora Pilar, muy amable. Dale, a las órdenes, a las órdenes. Gracias.